Bienvenidos a la segunda lección de la tercera unidad del curso 2. En esta lección hablaremos sobre la segunda regla a la cual Warren Buffett se aferra cuando busca empresas en las cuales invertir y es que las acciones de las empresas o la empresa en sí debe tener una perspectiva a largo plazo. Esta lección está fuertemente atada a los impuestos que uno paga sobre el aumento o las ganancias que obtiene con la compra y venta de acciones. En esta lección tendremos tres objetivos. El primero es detallar cómo podemos saber si una empresa será de largo plazo o no. El segundo, saber qué son los impuestos a las ganancias o aumento de capital. El tercero, diferenciar las tasas de impuesto que uno paga sobre ganancias de corto o largo plazo. Antes de avanzar déjame decirte que esta lección es especialmente para vos si te interesa invertir en el mercado de valores americano. Bueno, volviendo entonces a la lección. Para entender qué significa que una empresa debe tener una perspectiva de largo plazo te quiero poner cuatro elementos en la pizarra y vamos a predecir cómo los vemos de acá en, digamos, 30 años. El primero es un iPhone. Ahora, podemos debatir por bastante tiempo si Apple es una buena marca o no, pero a lo que yo voy es que de acá en 30 años seguiremos utilizando algún medio portátil de comunicación como un iPhone o algo parecido. El siguiente ejemplo son unos caramelos. Es bastante obvio que de acá en 30 años los niños y quizás también nosotros seguiremos comprando unas golosinas. El tercero que pongo aquí sería una aplicación específica. Digamos, una empresa que representa una aplicación en específico como, no sé si se acuerdan, MySpace o quizás Orkut. Fueron dos plataformas de redes sociales que en su época de auge estaban en la boca de todos, pero hoy en día nadie te pregunta por una solicitud de amistad en dichas plataformas. El último es una heladera. Y si eres dueño de una marca renombrada que fabrica heladeras, muy probablemente que de acá en 30 años la gente seguirá comprando heladeras. Ahora, cuando nos fijamos en estos escenarios, sabemos que no tenemos una bola de cristal que nos permite ver si esa empresa seguirá en existencia, pero sí podemos saber que los productos que venden sí se utilizarán todavía en el futuro. Volvamos a Apple, por ejemplo. Ahora, personalmente utilizo un producto de ellos para hacer estos videos, pero me sería difícil saber si de acá en 30 años seguirán siendo lo bueno lo que son hoy en día como empresa y marca. Pero lo que podemos evaluar independientemente a eso y responder la pregunta, ¿por qué invertir en Apple? Sería porque obviamente como empresa en sí precisan sostener sus niveles de venta y hacer dinero para sus accionistas. Por eso tratarán de aumentar sus ventas y el patrimonio de Apple seguirá creciendo. Para pasar entonces a los impuestos sobre las ganancias, y esto es algo que no muchos ponen en consideración al querer invertir en el mercado de valores donde las compras y ventas de acciones están a un clic de distancia, quiero darte un ejemplo para demostrar la diferencia entre comprar y vender acciones constantemente y mantener acciones por periodos más largos. Déjame decirte que lo mejor es poder comprar unas acciones y mantenerlos por mayor tiempo posible. Ahora, para conceptualizar primero qué son las ganancias sobre el capital, es básicamente lo siguiente. Digamos que compras una acción de una empresa por 10 dólares y los mantienes por 6 meses y el valor de esa acción sube a 20 dólares. Si te decides vender la acción, estarás ganando así unos 10 dólares. Sobre ese beneficio de 10 dólares es sobre el cual tienes que pagar los impuestos y dependiendo de cuándo lo vendes, la tasa de impuestos que se aplican varían. Corto plazo significa que ambas transacciones, la de compra y venta, suceden en un periodo no mayor a los 12 meses. Largo plazo es a partir del décimo tercer mes. En Estados Unidos se te van a aplicar diferentes tasas de impuestos de acuerdo con las ganancias y el tiempo transcurrido. Así que veamos el gráfico para detallar los impuestos. Dependiendo primeramente en qué rango de ingresos estás, las tasas pueden variar. Digamos que estamos en el menor, o sea, el de 0 a 9,525 dólares anuales. Sobre las ganancias de los 10 dólares que dijimos que teníamos, si vendes las acciones dentro de los 12 meses, tienes que pagar unos 10% de impuestos sobre esas ganancias. Si los mantienes por encima de los 12 meses, son 0%. Así que, si compraste acciones de una empresa y estas te generaron unos ingresos y los mantienes por más de un año, te rendirán aún más, que si lo vendieras antes de que haya transcurrido un año desde que lo compraste. Porque si lo vendieras, tendrías que descontar esos impuestos de las ganancias que te produjeron. Veamos entonces el impacto que esto puede llegar a tener si compras y vendes constantemente versus comprar y mantener las acciones de una empresa. Tomemos como ejemplo que tenemos 50 mil dólares invertidos en acciones en una empresa que nos rinden 10% anuales. Veamos dos escenarios. Uno, en el cual compramos y vendemos anualmente las acciones cambiando de empresa, y luego el segundo, donde mantuvimos las acciones. Para ambos escenarios, usaré un horizonte de 20 años. Entonces, en el primer ejemplo, vamos a mantener las acciones durante 20 años y solo pagaremos los impuestos en el último año, donde venderemos todo para, digamos, vivir la vida. Bueno, en el primer ejemplo, al primer año, esos 50 mil dólares te habrán generado unos 10%, o sea que terminas con 55 mil dólares. Al final del segundo año tendrás 60 mil 500 dólares, y así sucesivamente hasta llegar al año 20, donde los intereses generados nos darían una suma total de 336 mil 375 dólares. Esto porque la empresa sigue creciendo, aumentando sus ventas y su patrimonio total. Si estarás pagando impuestos, si la empresa paga dividendos, pero solo sobre esos dividendos, no sobre el aumento del valor de la acción, que es el aumento de capital. Los impuestos sobre ese aumento de capital, sobre eso tienes que pagar impuestos al vender tus acciones a otra persona, esos serían 15%, si estamos en la mayor escala de impuestos. Esto nos daría una suma de 50 mil 456 dólares. Si te decides de nunca vender las acciones, solo cobrar los dividendos, mira que nunca tendrías que pagar los impuestos sobre el aumento de capital. Pero ahora, al vender las acciones en el año 20, lo que te quedaría libre o disponible serían aproximadamente 286 mil dólares. Ahora, puede parecer mucho esos impuestos, ya que estarías pagando inclusive más de lo que con que empezaste, pero las ganancias que obtuviste también son considerablemente altas. Y lo mejor fue sin que vos tuviste que trabajar para que aumente tu suma total de dinero. Veamos entonces qué pasaría en el segundo escenario en el cual compramos y vendemos nuestras acciones antes de la marga de los 12 meses. Entonces, mismo escenario, empezamos con 50 mil dólares, compramos acciones de una empresa que nos generan 10% de retorno, pero ahora tuvimos que pagar impuestos. Estamos hablando acá de una persona que compra unas acciones, los mantiene por, digamos, 3 meses, luego las vende y compra acciones de otra empresa, las vende y compra acciones de otra empresa, etc. Si te acuerdas de la tabla anterior, y la voy a poner rápidamente otra vez para que sepas de dónde vienen esas tasas de impuesto, para el primer año, como estamos en el rango de los 50 mil dólares, deberías pagar 22%, y después 24% cuando llegues al rango incidido correspondiente. Aunque hayas hecho 10% en el primer año, que serían 5 mil dólares, solo te puedes llevar 3 mil 900 dólares a casa después del primer año. En el segundo año, entonces, tus ganancias sobre esos 53 mil 900 dólares serían 5 mil 390, pero si le sacas nuevamente los impuestos, tu neto al final del segundo año queda en 58 mil 104 dólares. Y así sucesivamente, a partir del año 7, los impuestos ya aumentarían a 24%, ya que estarías en un nuevo rango incidido por encima de los 82 mil dólares. Para hacerla fácil, usé una línea más gruesa para poner donde habría un cambio de la tasa de impuestos que se tendría que pagar, lo que finalmente después de los 20 años obtendrías serían solo 210 mil 588 dólares. Y los impuestos que viniste pagando durante todo ese periodo de tiempo serían en total aproximadamente 59 mil 500 dólares. Así que, comparemos entonces estos dos escenarios. A la izquierda tenemos a uno que mantuvo sus inversiones colocadas durante 20 años en la misma empresa que vino creciendo y aumentando su valor anualmente y solo paga impuestos una única vez. Su inversión total le trajo nada más y nada menos que 286 mil dólares a casa y pagó un total de alrededor de 50 mil dólares en impuestos. A la derecha tenemos al otro perfil de inversionista que utiliza la estrategia de compra-venta, compra-venta de acciones y solo obtuvo 210 mil dólares y encima pagó casi 60 mil dólares en impuesto al gobierno. Hablamos de casi 70 mil dólares de diferencia sin contar los nervios y el tiempo que requiere buscar y analizar siempre las empresas en las cuales queréis invertir. De esto entonces se trata la segunda regla de Buffett que una inversión en una empresa debe tener una perspectiva de largo plazo. Y es básicamente para no tener que pagar impuestos constantemente y perder la oportunidad de tener esos en una inversión que te generará un interés compuesto y puede darte otros ingresos adicionales. Warren evita pagar esos impuestos manteniendo por el mayor tiempo posible sus inversiones y solo vivir de los dividendos que paga la empresa a sus accionistas. Su enfoque es de mantener las acciones de las empresas de por vida y personalmente opino que te saca una enorme preocupación de no tener que estar vigilando constantemente cómo está el mercado o dicha empresa en específico. Puedes tomarte unas vacaciones sin preocuparte de qué estará pasando dentro de la empresa. Y con esto entonces estaríamos concluyendo nuestra segunda lección de que una empresa debe tener una perspectiva de largo plazo donde aprendimos que no siempre es la mejor estrategia tener una visión de compra y venta de acciones de empresas que están en auge o en boca de todos por unos momentos y luego venderlas y volcarte a otra inversión. Porque los impuestos que uno tiene que pagar teniendo ese enfoque te deja pagando mucho en impuestos. Los objetivos entonces fueron entender el concepto de por qué una empresa en la cual queremos invertir debe ser de largo plazo. Hablamos específicamente sobre los aumentos de capital y las perspectivas de corto versus de largo plazo desde el punto de vista de los impuestos. Espero que hayas aprendido mucho y nos vemos en la próxima lección donde hablaremos de la tercera regla de Warren Buffett. Gracias por apoyarme con un pulgar arriba y hasta la próxima. ¡Gracias!